Bueno MAC Cosmetics Argentina ¿Vale? MAC Cosmetics Argentina ¿Vale? No sé si Creo que sí porque lo pone en español Así que yo creo que será Será así, será Argentina Ha hecho un anuncio Super inclusive y super LGBT Friendly por el día de San Valentín ¿Vale? Es un anuncio En el que bueno Yo me he quedado así un poco Un poco trastocada ¿Vale? Pero Yo no tengo ningún problema, ya lo sabéis que yo no tengo Ningún problema con el LGBT Ni con la homosexualidad Con el LGBT tengo todos los problemas Pero con la homosexualidad no tengo ninguno, el LGBT Me refiero al lobby LGBT, lobby cercano A los partidos políticos Y al poder que bueno pues otro chiringuito Más, obviamente siempre en contra del lobby LGBT Pero a favor de las personas Homosexuales Que son Que están Que no quieren dejarse instrumentalizar Tenemos aquí un anuncio En los que precisamente Instrumentalizan al colectivo LGBT Los Convierten en un producto de marketing Para precisamente El día del orgullo Vamos a ver este anuncio Y luego lo vamos a comentar ¿Vale? A ver donde está Aquí Vamos a ver este anuncio Y luego lo comentamos Venga, le doy a play No va a tener audio Porque yo creo que tiene una canción Entonces no quiero Creo que tiene una canción famosa Entonces no quiero Que me salte el copy ¿Vale? Pero básicamente este sería el anuncio Una chica muy guapa Que se está Maquillando Sale de la tienda De MAC Cosmetic Totalmente maquillada Y empoderada Sin sujetador Y va haciendo esto por la calle ¿Vale? Va haciendo lo siguiente Le va dando besos a la gente Primero pues es a un chico A un soy boy de construide Al chico que le va a dar un beso Es al de construide Luego le da un beso a una señora mayor Y un beso a un señor mayor Que se queda flipando ¿No? Ella sigue con su camino Empoderante ¿Vale? Para adelante Y en vez de darle un beso al chaval Como hizo ya antes Con la anterior pareja De señores mayores Lo que hace es No, 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 no Que está tu novia delante ¿Vale? Porque Todo amor muy libre Y muy guay Y voy dándole besos a todo el mundo Pero a ti no te lo voy a dar Que tú eres un machirulo opresor ¿Vale? A ti no Tú no te lo mereces Tú con la novia ¿Vale? Ya, ya está O sea, no Por favor No te pienses aquí Muy moderna Y mucho moderna Pero tampoco pa' tanto ¿Vale? Bueno Y entonces Ella sigue empoderada Y se encuentra ¡Uh! Mirarle la cara Acaba de encontrar A una mujer ¿Vale? Que está usando El mismo lipstick Que ella Madre mía Bueno Vamos a ver ¿Qué tipo de mujer es? Pues una mujer no normativa Es una mujer no normativa Feministe Que lleva Los labios pintados de negro El flequillo A hachazos Una falda de cuadros Horrorosa Y muchos tatuajes Muchos tatuajes Feministas Y empoderantes ¿Vale? Esta es la que le gusta Esta es la que le gusta A ella La que va a las marchas La que va a manifestarse Por el aborto Y por todas estas gilipolleses ¿Vale? La que va a manifestarse La que quiere Ahí La que pinta las paredes Esta es la que le gusta a ella ¿Vale? La típica feminista Chunga De la que tanto nos reímos Los demás ¿Vale? Bueno Tiene un gusto malo Bueno Pues es a ella A la que elige Para pegarse el morreo De la vida Y decirnos que Mac Es el maquillaje Es para todos ¿Vale? Mac es para todes Mejor Mac es para todos Ha elegido a la feminista Empoderada Esta mujer guapísima Ha elegido a la feminista Empoderada Para pegarse El morreo épico Y Meterle la lengua Hasta la campanilla ¿Vale? Ha sido A la feministe Con el flequillo de hachazo Bueno Resulta Resulta Que Este anuncio Nos está contando Una historia Esto es un storytelling De toda la vida ¿Vale? Es una mujer Preciosa Heteronormativa Súper heteronormativa ¿Vale? No han elegido A la feminista Empoderada A la feminista Del pelo hachazo Y con la sovaca Seguramente Bastante Frondosa De pelito No han elegido A ella Para que protagonice El anuncio Siguen cayendo En lo mismo Y la comunidad LGBT La comunidad Que tiene el cerebro Lavado Por las instituciones La educación Y la propia publicidad Les aplaude Con las orejas Les aplaude Con las orejas Porque Les están Utilizando Para vender Su marca ¿Vale? Están utilizándoles A ellos Están instrumentalizándoles A ellos Pero en realidad No han cambiado Absolutamente Nada Aquí vemos A una mujer Preciosa A una mujer Súper Súper Empoderada ¿Vale? Súper Empoderada Pero Por muy empoderada Que esté Es una mujer Muy normativa Es una mujer Bella Hermosa Preciosa Que va con un Escotazo enorme Que tiene una actitud Totalmente Seductora Con unos roles De género Muy femeninos Y muy marcados ¿Vale? No han elegido Al soy boy Para Al soy boy Al chico De construido No han elegido Al chico De construido Al aliade Para que protagonice El anuncio No han elegido Al aliade Han elegido A la mujer Normativa ¿Vale? Porque en el fondo Ellos saben Lo que vende Saben lo que vende Esto es un buen Anuncio Ellos saben Lo que vende ¿Qué vende? Una mujer Sensual Una mujer Preciosa Y una mujer Femenina Eso saben Ellas saben Que eso O sea Estas personas Esta gente Que sabe De publicidad Sabe que es lo que vende No son idiotas ¿Vale? Entonces no han elegido Al soy boy De construido No Han elegido A la mujer A la mujer preciosa A la mujer normativa Y bien maquillada Y bien elegante Vistiendo ¿Vale? Han elegido a ella Porque no son idiotas O sea Esto de Bueno Una pareja De ancianos ¿Vale? Nadie los quiere Nadie Nadie quiere Los aliades ¿Cuándo lo van a entender? ¿Cuándo lo van a entender? Totalmente Totalmente Bueno Aquí a los ancianos Estos son Dos ancianos Que están discutiendo ¿Vale? Están discutiendo Si os dais cuenta Y ella les da un beso Para que dejen de discutir ¿Vale? En plan Que todo es amor Que hoy es San Valentín Que todo es amor Y les da un beso Y sin embargo ¿Vale? Sin embargo aquí Porque tú no sabes Lo que estaban hablando ellos No sabes De qué cojones Estaban hablando Pero cuando tienes otra pareja Heteronormativa ¿Vale? Automáticamente Rechazas Darle un beso Al chico Al chico machirulopresor Y le obligas a dárselo A la novia ¿Vale? Le colocas la cabeza Para que se lo dé a la novia Porque Hombre Obviamente No le vas a dar un beso Al muchacho Porque eso sería Machista y patriarcal Tienes que Que tus besos sean Besos ideológicos ¿Vale? Tus besos tienen que ser Besos políticos Entonces Darle un beso Al único chico No deconstruido Y blanco Heterosexual Eso sería Pues obviamente Sería difundir El heteropatriarcado Y todas esas cosas ¿No? Entonces bueno Consigue que el chico Le dé un beso De amor A su chica ¿Vale? Y aquí Ella ya ve A la feminista Empoderada La cual No ha sido La protagonista Del vídeo ¿Vale? No ha sido La protagonista Del vídeo Y tampoco Tampoco Si os fijáis Tampoco sale De lejos Ni sale Ni sale Mucho tiempo En cámara Porque La gordura ¿Vale? No se puede mostrar Demasiado tiempo En pantalla Porque queda mal Y ellos lo saben Si Mira hemos metido A una gorda En nuestro anuncio Hemos metido A una gorda En nuestro anuncio Pero no la vamos a poner mucho No vaya a ser Que la gente No lo compre Porque A ver No nos vamos a arriesgar tanto La protagonista ¿Quién es la tía buena? ¿Vale? La protagonista Es la tía buena Y ya está Entonces bueno Esto es la manera Que tienen La manera que tienen De vendernos cosméticos A día de hoy La manera que tienen De vendernos cosméticos Pues es esta ¿No? Un poquito Haciendo en San Valentín Además ¿No? Haciendo un poquito De campaña ideológica Que tus besos Sean políticos Que tus besos Sean ideológicos No le des besos A los hombres heterosexuales Que no se lo merecen Besa a la feminista empoderada Que lucha por los derechos De las cuerpas ¿Vale? Y ya está Pero eso Eso sí A la feminista empoderada No la vamos a poner de No la vamos a poner de protagonista Porque No nos vaya a espantar La clientela ¿Vale? Tampoco que salga mucho Porque No queda muy bien ¿Vale? Que nosotros Vendemos cosméticos O sea Nos dedicamos a la belleza No somos gilipollas En fin Pues muy bien Pues esto Ha sido este anuncio Que os ha parecido ¿Os ha gustado? Espero que sí Le doy a la out Y ya empezamos Con los alien audios ¿Vale? Venga 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 Gracias por ver el video.